Buenas noches público que me oye el día de hoy y voy a narrar una leyenda titulada El Sombrerón. Unos dicen que este personaje está encantado, otros que es el mismo diablo disfrazado de charro. Todo de negro y usa un gran sombrero de palma que no permite ver su cara. Ese chaparro, por lo que para ocultar su pequeñez, monta un caballo, alazan y siempre buscan niños que andan solo para hacerles maldad. Dice don Tomás que cuando era niño y estaba en la milpa con su papá y sus hermanos juntando las mazorcas de maíz, lo dejaron cuidando la cosecha por ser el más chico de la familia. Mientras los otros iban por la carreta para cargarla y por agua para tomar, al sentirse solo empezó a jugar subiendo y bajando del montón de mazorcas hasta cansarse y quedar dormido. De pronto despertó espantado por el ruido del tropel de un caballo que se detuvo reparando y relinchando junto a él. Tomás, asustado, trataba de ver la cara del jinete y de gran sombrero, pero solo distinguía una mirada penetrante y colorada. Lo demás era penúmica. Le preguntó quién era y solo le contestó que se bajara del montón de mazorcas y se fuera con él en su caballo. Primero le habló tranquilo y Tomás le dijo que no. Entonces, enojado, el sujeto le gritó, da gracias que estás en un lugar sagrado, si no te llevaba ahorita mismo y salió corriendo en su caballo. Llegó su papá, quien al verlo tan espantado le preguntó qué le había pasado. Tomás le contó lo que había sucedido, por lo que el papá exclamó, el sombrerón, es el malo, hijo, es el malo y no te llevó porque estabas en el cerro de mazorcas y para nosotros que venimos de los soques, el maíz es sagrado. Si no fuera por eso, te iba a regresar sin memoria, loco o medio oído. Gracias, público.